El fugado tenía planes de irse a la República Argentina, parece que se fue por una zanja que no cortó ningún alambrado. ¿Qué es lo que se sabe, Pedro, a esta altura de la fuga? Bueno, por un lado, Claudia, televidentes, está el tema policial y por el otro el tema político. En cuanto al tema policial, es un hecho grave que se escape un recluso, tenga la peligrosidad que tenga de un centro penitenciario. Pero más grave, me parece a mí, es que en 24 o 48 horas no se sepa cómo salió, con todos los métodos de seguridad que debe tener un centro penitenciario. Estamos hablando, cámara de seguridad, supuestamente la que funciona está a la entrada, fue puesta por esta administración. Bueno, ¿qué grado de calidad tienen esas imágenes, esas cámaras? Si no es buena, tienen que cambiarla. Claro, pero había niebla, que no se veía bien por la niebla. Bueno, busque un sistema que, pero digo, es un centro de reclusión. Claro, pero lo que es seguro es que por la puerta principal no se fue. Bueno, ahí hay una cámara, se hace todo un registro que demanda días y se puede determinar que no se ve, es decir, que todas las personas que salieron en un horario determinado, de acuerdo a la investigación, son identificables. Ahí no aparece Hugo Pereira saliendo por la puerta principal. Ahora bien, ¿cuántos días pasaron para darse cuenta que en el perímetro había un alambrado roto? Que había prendas de vestir, que según el abogado, de acuerdo a lo que le dice Pereira, no son de él, en el campo. Que el ministro sí había dicho que eran del preso. No, el ministro no dijo, si ustedes leen el tuit, el ministro lo que hace es que presenta esas fotos y bueno, deja planteada la situación en el marco de la investigación. No lo afirma, no lo afirma. Lo que sí es preocupante es el tiempo que se demora en cuanto a poder establecer de dónde se fuga, cómo se fuga. Bueno, pero el tipo también cambia las versiones, ¿no? Bueno, pero no nos podemos guiar por el testimonio de una persona que, a ver, está privada de libertad, que tiene sus antecedentes penales, es decir, ya tiene experiencia en cuanto a declaraciones ante el juzgado, ante la policía. Ahora, para el abogado de él, recluso presenta una demanda contra el ministerio, contra Heber. Ahí está el tema político. Bueno, porque dicen que este hombre no era trasladante ni vendía drogas dentro de la cárcel. Exacto, exacto, exacto. Cosa que el ministro dijo que era así. Son declaraciones del ministro Heber. Creo que, a ver, el ministro Heber, ya yendo al tema político, le está errando en algo desde que comenzó su mandato, que es en hablar él de los temas estrictamente policiales. Porque generalmente el ministro habla desde el punto de vista institucional. Incluso él lo dice, en todas las notas, si ustedes prestan atención, dice, bueno, a mí no me gusta comentar los episodios, porque no soy comentarista de episodios, pero sí me parece que tiene que tener asesores que le brinden una información fidedigna en cuanto a los componentes que tienen determinados hechos, que son de público conocimiento, que sabe que la prensa le va a consultar. Y otra cosa, a mí me pasó en la conferencia cuando se hizo, por el caso Andrea Panini, la argentina que estaba desaparecida, donde yo le transmito una pregunta a los que estaban en la mesa, en este caso a Víctor Tresa, jefe de policía de Canelones, y el ministro dice, si me permiten voy a contestar yo. Y son preguntas que los cronistas policiales, en este caso, nos manejamos porque sabemos a quién dirigirla, porque sabemos el contenido, más allá que en una investigación nos van a decir, bueno, tal cosa, pero el resto está en investigación. Pero, aparte de un ministro nuevo que recién está interiorizándose, en un ministerio muy complejo, con temas muy delicados, cualquier cosa que se diga puede, en este caso, generar lo que generó. Que es, bueno, un hecho político, donde también se habla, como dijo el abogado Aníbal Martínez Char, de que va a estar estudiando posibles acciones en cuanto, porque considera que no hay pruebas de que su defendido venda droga, trafique. ¿Se justifica entonces la comparecencia del ministro del Parlamento? Pero es que, de todos los ministros, está bien que comparezcan a aclarar los hechos. Sí, 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 aclarar los hechos, pero creo que desde el punto de vista político, creo que el ministro del Interior le está errando en no abrir la cancha, porque en este caso, institucionalmente, el ministro da un mensaje, ¿no? Que está bueno y debe ser así para la opinión pública. Bueno, se está trabajando en esto, en esto, pasó esto, de acuerdo a lo que me dicen, pero Mendoza, en este caso, director de cárceles, hable de lo que se pueda dar en cuanto a la investigación, o el jerarca que sea. El director de convivencia, ¿no?, que habló de esta zanja. Habló ahora, sí, una zanja. No se rompió el alambrado o estaba roto y se fue por una zanja. Sí, son tres alambrados y hay uno que estaba roto. Según el abogado Martínez Cháer, ya Pereira había advertido de esa situación. Pero bueno, hay que ver, porque unas cosas son las declaraciones, y otras cosas es lo principal, lo que se comprueba, lo que se puede probar, que eso lo va a determinar la fiscal. Vamos a escuchar al abogado que lo tenés ahí. Vamos a buscar a escuchar a Aníbal Martínez Cháer. Él me dijo que le preguntaron, que le elaboraron un acta, que tuvo un excelente trato por parte de la policía y de los funcionarios aquí, y que en ningún momento él se fugó por la puerta, que hay cámaras, que está todo a la vista, que él se fugó por un orificio que hay en el alambrado, entre el módulo 6 y 8, que ese orificio hace años que está, que inclusive él les había dado cuenta de ese orificio, y que no tuvo la colaboración y la participación de nadie en la fuga, que él se fue solo, que esa era una noche de niebla, y que él iba camino a su módulo, y bueno, se desvió y se fue por una canaleta que hay, llegando a ese orificio, después pudiendo salir a la ruta. La ropa que aparece en el campo, ¿le pudo decir algo? Aparecieron zapatos, algunas prendas, ¿de eso habló? Hablamos de eso, y esa ropa no es de él. Digo, esa para mí no es una evidencia válida. Él se fue vestido, y bueno, lo ha declarado su señora, que lo vio, que lo vio con una bota de operador penitenciario. Él se fue, pero no causó ningún daño, ni amenazó a ninguna persona, ni tuvo la colaboración, o por dinero, ni nada, de ningún funcionario policial o operador penitenciario. ¿Y la su señora le dio otra versión? La señora le dio otra versión, porque me dijo que para protegerla también, y que no tenía por qué decirle la realidad total, que inclusive me dijo, ni tú la sabías, ni tú sabías que yo me iba a fugar, y habíamos estado hacía unos días. Entonces, vuelvo a lo mismo, es todo por el tema de salud. Él me dice que él se escapó para que yo consiguiera la atención que él merece, porque él ha visto gente fallecer, que puede dar los nombres, y que han fallecido frente a los ojos de él, y él ha visto sacar los cuerpos por falta de atención médica. Entonces, él lo que pide es la atención médica. Me llama la atención que él mismo le haya advertido hace un tiempo a las autoridades carcelarias que existía esa zanja ahí. Es lo que dice... Me llama la atención que un precio le advierta a las autoridades. Mire que hay un agujero por ahí, y nos podemos escapar. Es como raro. Hay que tener algo presente, y es bueno recordárselo a la gente. Acá está en juego meses de cárcel. ¿Por qué? Porque si se fue sin romper nada, es una pena. Si se fue y él rompe el tejido, o rompe algún elemento de la cárcel, es otra pena. Entonces, ahí también hay una estrategia. A ver, por eso es fundamental lo que determina es fiscalía, con las pruebas. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué requiere atención? Un tema cardiológico, de acuerdo a lo que manifestó el abogado, donde ya se le había pedido a las autoridades que sea asistido por cardiólogos, y bueno, allí se había demorado, y no había recibido esa asistencia. Pero, atención a esto. Hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de una diferencia enorme. Mire, según el artículo 13 de la ley de urgente consideración, antes si vos te escapabas de una cárcel, no rompías nada, no estaba penada la autoevasión. Ahora sí, sin romper nada, la pena, estamos hablando de seis meses de prisión a cuatro años. En caso de que se rompa algo o se emplee violencia, será de doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría. Es decir, hay una diferencia entre me voy sin romper nada y me voy rompiendo algo. Eso está en la luz. Eso está así. Bueno, habrá que ver qué es lo que determina la fiscalía, entonces, en la investigación. Creo que ahí está todo. Por eso, se generó de algo simple, porque fugas existieron. También me imagino que hay una investigación interna dispuesta por el ministerio. Ah, no, totalmente. ¿Y qué responsabilidad tiene la vigilancia perimetral? Ahí también están los militares que están en custodia de los centros carcelarios. Claro, no es la primera vez que se fugan por el tejido perimetral, ¿no? Sí, pero ¿no hay militares en los tejidos perimetrales? Hay en las casetas a determinada distancia, se han abortado fugas de los centros produjo de la vigilancia. Hay que ver también por qué no lo vieron, ¿no? Por qué no lo vieron a este recluso irse caminando. Bueno, hay que ver cómo se dio, seguramente fiscalía quizás hasta haga algún tipo de reconstrucción, si es que están de acuerdo las partes. Pero, a ver, que se escape un preso es grave, pero para mí más grave es que en 24, 48 horas no se pueda determinar cómo se escapó. Así que todavía hoy no lo tengamos claro. Gracias, Leo.